¡Muy buenas chiquetes! Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Ya voy recuperando la voz, ya voy recuperando mi yo natural, ya el resfriado se va yendo. Bueno, ¿qué os parece si hoy os hablo un poquito acerca de esa televisión que habéis ido viendo en las redes sociales? La televisión de Xiaomi, la TV, la 4S con Android TV, que me la han mandado la tienda de mi aparato. Por lo que os voy a dejar abajo en la descripción un link a la página web para que le echéis un ojo. Y ya vayáis viendo un poquito cómo se va a ir poniendo el panorama para que sepáis que ya se va a empezar a vender la televisión de Xiaomi en España con su TDT y con todo. Esto en sí es un unboxing y primeras impresiones, como ya vais a poder ir viendo, pero lo voy a hacer pues eso, va a ser ya de otra manera. Y hay más que es imposible que yo haga un unboxing aquí en la habitación con los planos con los que ya estéis acostumbrados en el pasado. Entonces, si os parece, vamos a ir repasando un poquito las características de dicho producto y os voy a ir contando un poquito mis primeras impresiones, ya que para la review pues necesito unos cuantos días y que os contaré pues eso, mi experiencia después de unos cuantos días en otro vídeo. Lo que viene siendo la review. Bien, para esa gente que me va a ir preguntando, esta televisión ya de primera viene en un pedazo de caja porque ya, o sea, 55 pulgadas, la caja es enorme. El embalaje pues viene bien protegido, hay que decirlo, que viene con bastante corcho, viene bien protegida, viene con una bolsa, luego viene con una caja con sus manuales de instrucciones, su mando a distancia, que la verdad que me recuerda bastante al mando a distancia que ya venía en el TV Box de Xiaomi, muy parecido, solamente que con un añadido con el tema del comando de voz de Google. Bueno, como os he dicho, es una televisión de 55 pulgadas con una resolución 4K, 3840 x 2160 píxeles, con un marco de metal, así un poquito en un color grisáceo, aprovecha muy bien los marcos, no está del todo mal. Y luego pues así en botoneras, que os puedo decir, la parte inferior tiene un botón físico en la parte de abajo, como pasaba igual que en una televisión que tengo yo mía propia de la marca LG. Esta televisión, para quien no lo sepa, de momento está importada de Rusia, no os preocupéis, no cambia nada, aparentemente, viene con todas las regiones y viene en todos los idiomas, es decir, que nosotros nada más arrancamos esta televisión, ya nos deja elegir en qué idioma la queremos poner, por supuesto está en español, y por supuesto también es compatible con el TDT, aunque todavía no la he conectado con el cable de antena, porque yo de por sí, no suelo utilizar el cable de antena, no me mola la telebasura que echan actualmente en la televisión tradicional, pero me tocará conectarlo, pues para poder sacarle estas funcionalidades. Así que no, no os extrañéis si en el vídeo no veis escenas en las que se vea la televisión tradicional. Pero como ya me han comentado y he visto en otros compañeros, sí es compatible con el TDT español. Vale, viene con un cable de luz, un cable de corriente, que viene integrado en la propia televisión, es decir, que no sale que sea para conectarle a una clavija y le dé alimentación, no, simplemente que ya viene directamente y que sale propia de la tele, por lo que a lo mejor aquí, si necesitamos un cable un poquito más largo, porque necesitamos pasar ese cable a través de una tubería interna de la pared, si el cable, o sea, si la tubería es demasiado larga, a lo mejor ese cable se nos queda corto. El cable no es corto, pero a lo mejor se te puede quedar corto. La conexión de clavija es europea, o sea, que nos vale para aquí, para España, viene directamente. Viene con Bluetooth 4.2, por lo que vamos a poder conectarle, por ejemplo, un Gamepad, en el caso de que queramos instalarle algún videojuego directamente desde la tienda de Google. Seguramente también la vas a poder conectar, que si tus auriculares Bluetooth, algún teclado, algún ratón, por eso no es problema. En la parte de atrás cuenta con 3 HDMI y 3 USB, por lo que viene bien para que podamos conectarle pendrive, discos duros o diferentes dispositivos, ya sea un Blu-ray, un TV Box, una videoconsola o algún aparato similar que vaya por HDMI o en el caso de que vaya por USB. Las conexiones traseras, sinceramente, como la tele es tan ancha, van en un cajetín que va en el centro. Entonces, lo veo un poquito complicado el acceso para que nosotros podamos acceder a estas clavijas. Vienen unas cuentas por el lateral y otras cuentas por la parte de abajo. Las de la parte de abajo son las conexiones de tipo RCA para el tema del audio y para el vídeo. Lo que viene siendo la calidad de imagen de la pantalla, os he dicho que es resolución 4K. Viene con soporte HDR y una frecuencia de 60 Hz. Yo aquí, si es verdad, que he echado de menos que tenga una tasa un poquito superior en cuestión de Hz. Por lo menos 100 Hz. Porque, desde luego, yo por el momento, lo poquito que he podido utilizar la televisión, he notado como que me falta algo de fluidez. Si es verdad que mi televisión sí que tiene un poquito más de Hz, entonces, para lo que me he acostumbrado yo, puedo estar un poquito exigente. Pero por eso os digo que la he probado poco, que no os preocupéis que en el siguiente vídeo, después de haber probado diferentes dispositivos, diferentes archivos multimedia, ya sea desde la propia galería en un pendrive, en la memoria interna de la televisión, una videoconsola, un Blu-ray, no os preocupéis que todo esto os lo voy a explicar. También cuenta con tecnología Wi-Fi 2.4 y 5 GHz para el tema de conectividad y conexión hasta 100 Mbps por cable Ethernet. Por lo que viene conectada muy bien para el tema de nuestra conexión a Internet. Yo aquí no he tenido problemas, lo he conectado por Wi-Fi, ya que por el cable en estaciones que la tengo, pues no he podido. Y no he tenido problemas, he estado visualizando contenido en 4K en Netflix. Pero ahora lo de Netflix os cuento un poco. Siguiendo un poquito con el tema de qué características tiene esta televisión 4K de Xiaomi, cuenta con dos altavoces de 10 patios cada uno, sonido DTS y Dolby Audio. Tiene bastante volumen, eso sí es verdad. Lo que viene siendo la cantidad del volumen que se puede conseguir es altísima, pero tened en cuenta que cuanto más lo subas va a empeorar la calidad de audio. La calidad de audio, lo poco que yo he podido estar escuchando, me parece decente. No es lo mejor que yo he escuchado en televisiones, pero tened en cuenta que las teles pues tampoco es que vayan a tener un sonido de la hostia. Entonces yo veo que tiene un sonido bastante decente. Si ya nos metemos dentro del software, como que incorpora dentro de sí dos sistemas operativos independientes que se accede a ellos a través del mando que incluye. El mando ya os he dicho que es bastante simplón. Entonces hay un botón que nos llevaría como a un entorno propio creado por Xiaomi, el cual pues aquí se adaptaría un poquito más al TDT propio de tu país. Es decir, yo lo que he visto es que se adapta, por ejemplo, a televisión española a la carta, en el que se muestran series, películas y contenidos varios, en el que ya os digo, eso se va adaptando según el contenido de tu país. ¿Me mola ese sistema operativo? Lo veo como que está un poquito en pañales, como que necesita una actualización, una revisión, para que sea un poquito más amigable, un poquito más vistoso, más atractivo. Y luego el otro sistema operativo que viene es el de Android TV. Este lo he visto ya en los TV Box de Xiaomi. Yo tengo uno de ellos, creo que era el 3S. Y es exactamente igual. Va súper fluido, va súper limpio. Pero pienso que, porque como esta televisión viene importada de Rusia, viene un poquito capada. Os digo por qué. A la hora de entrar yo al Play Store para descargarme, por ejemplo, Netflix, no está. Ni Netflix, ni HBO, ni Amazon Prime Video. Faltan aplicaciones. No vienen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me imagino que si tú te descargaras algún APK de Netflix y lo metes por pendrive, se puede instalar. No lo sé, porque todavía no lo he probado, no he tenido tiempo de probarlo. No os preocupéis que lo voy a probar y vais a salir de dudas. La solución temporal que yo he buscado para esto ha sido la de conectarle mi TV Box de Xiaomi por HDMI y ya es tener otro entorno de Android TV dentro del Android TV. Una historia. Realmente te tienes que ir a una de las fuentes de HDMI. Yo aquí directamente tengo instalado Netflix, tengo Amazon Prime, HBO, no, porque no lo tengo contratado. Pero desde ahí yo he estado visualizando contenido. El Android TV que viene instalado, según el fabricante, viene con Android 9. Incorpora 2 GB de RAM y 8 GB de memoria interna. Creo que es suficiente. Yo lo poco que lo he estado probando, ya os digo que tanto el sistema operativo como el otro, se desenvuelve con total fluidez y no he tenido lagueos ni he tenido cuelgues puntuales. De momento nada. También tiene un procesador de 4 núcleos de 64 bits. Esto es la propia televisión. También cuenta con soporte. Vamos a lo que importa. Después de haberla conectado yo en mi TV Box, me he metido en Netflix. Principalmente el contenido que yo he visto desde ahí, de Netflix y de Amazon Prime Video. Sabéis que hay contenido que viene directamente en 4K nativo. Si tienes una cuenta de 4K. La tele se ve genial. O sea, la tele me gusta cómo se ve la calidad de imagen, el contraste, los colores, los ángulos de visión. Eso es por lo poco que yo he podido comprobar en este fin de semana. Se ve todo muy bien. Pero yo no sé si es porque determinados contenidos no están preparados, como os he dicho al principio del vídeo. Noto como que me falta fluidez por el tema de que viene a 60 Hz. Me falta comprobar contenido. Pero por el momento, lo que viene siendo en la imagen básica, yo pienso que el panel es de buena calidad. Al igual que los altavoces, que son de buena calidad. No es un sonido excelente, pero es decente. Cosas que os puedo mencionar más acerca de esta televisión. Físicas, estéticas. La forma en la que se posa esta televisión, donde nosotros la ponemos, viene con dos patitas que tenemos que ponerle con tornillería. Es un poquito tedioso, pero nos aseguramos que al menos esos anclajes vengan fijos. Viene con dos patas, como os digo. Hay otras televisiones que vienen con una peana central. No es el caso. Casi que yo prefiero este. Este tipo de anclaje. Problema, que a lo mejor, si tú quieres rotar la televisión, pues a lo mejor no es tu tele. Yo he tenido otras televisiones en el pasado que vienen con una peana rotativa. Yo no la echo de menos. Y por contraprestación, también puedo decir que esta televisión, a pesar de ser eso, de una tele plana, tiene bastante fondo. Es decir, que en la parte trasera tiene bastante culo. Es anchota. Necesita una plataforma. La base donde tú vayas a poner esta tele, ya sea por las patas o por el culo de la tele, pues un poquito ancha. Con un poquito de fondo. Ya os digo, por el momento, a mí me parece una tele que está bien por el precio que tiene. Falta ver dentro de un tiempo qué precios oficiales va a haber en España cuando se comercialice en la Mi Store. Porque ya os digo, de momento es el precio que la tienda que me lo ha dejado. 55 pulgadas. A mí se me hace muy grande. O sea, en la habitación en la que yo estoy me parece un tamaño enorme. Yo tengo una tele de 49 pulgadas. También 4K. Estoy encantadísimo. Y veo la televisión a una distancia de unos 2 metros. 1,80 metros. Entonces, vosotros también tenéis que barajar qué tamaño de panel necesitáis. No sé, ¿qué más se me ocurre? Vosotros, cualquier duda que tengáis, preguntármela abajo en los comentarios. Y mientras, las propuestas que me hagáis, las voy probando durante toda esta semana. Y para la semana que viene, que es cuando vais a tener el vídeo, pues yo os la respondo en ese vídeo de impresiones personales o de review. Pues para que ya sepáis al 100% cómo está el tema de las teles de Xiaomi a comercialización a nivel global. Ya os digo que las ROMs o ROMs que incorpora en el interior son globales. Aunque el cacharro en sí se ha importado de Rusia. Espero que os haya gustado este vídeo de primeras impresiones o de desempaquetado de la propia Mi TV de Xiaomi, la de 55 pulgadas 4K. Sé que este vídeo, pues tampoco da para mucho más. Pero simplemente, pues era para eso. Una toma de contacto para que vosotros sepáis cómo es la tele. Contaros un poquito qué me ha parecido. Y que vayamos sacando lazos para que me lancéis preguntas para que yo las responda. Nada más, si os ha gustado, pues podéis darle un like. ¿Qué no os ha gustado? Pues un dislike. Y si queréis seguir viendo más vídeos como este, pues te invito a que te suscribas al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Dale un like y comparte. ¡Gracias!